seguimos en otra transmisión del super canal del taller del peluso andando hoy vamos a hablar sobre el medidor de la gasolina el flotador prácticamente porque si les digo medidor se van al tablero y es el flotador que hace el flotador? de hecho viene todo el sistema aquí está el sistema viene lo que es el depósito viene el medidor que es este y viene la bomba acá adentro obvio que la bomba, ah la traigo por acá está afuera, esta es la bomba pero me dicen, oye compa es que como checo porque tenemos dudas con los medidores luego del Chevy ya subí varios videos de las fallas ahorita para esto traigo un multímetro lo tengo en escala de 200 ohms que va a ser en este medidor? en este medidor pueden ser que trabajen al revés pueden ser que trabajen igual pero este es del Chevy normalmente tienen la misma base crear resistencia bajarla o subirla hasta llegar a un grado que ya no marque ejemplo, si se dan cuenta ahorita yo lo tengo en uno en uno significa que la línea está abierta lo que es la bomba completa lleva cuatro cables se dan cuenta aquí están los cables gruesos estos siempre los cables gruesos van a ser de la bomba los que alimentan a la bomba y los dos cables delgados van a ser los del flotador los que mandan la señal al tablero cuánta gasolina traes en esta cuestión que hace? ah, pues trae un pedacito de plástico que hace que flote cuando hay gasolina si va subiendo adivinen que, va subiendo ahorita se dan cuenta ya está marcando una resistencia alta 146, 145 y lo bueno es que no me ha dado el pulso de maraquero si sube más la resistencia comienza a bajar 76 hasta llegar a 40, si no me equivoco es 40.2 ahí está llega a 40.2 ahí si tienen la referencia este medidor está bueno 40.2 y cuando baja marca 1 para checarlo obvio por el amor de dios no vayan a checar esto puesto ni le vayan a mover puesto en el tanque de gasolina con electricidad energizado el automóvil porque se les prende el tanque de gasolina y no van a saber que hacer normalmente a mi cuando se me han prendido por tonto agarro y lo que le hago es siempre tener una manta para echarle la manta en el hueco pero van a salir con las cejas quemadas y con la cara quemada no muy fuerte pero si pero si ustedes no le ponen la manta cuando se prende el tanque de gasolina donde sacan la bomba de la tapa oh se llamaba el coche lo que hace la manta es no permitir que entre oxígeno y automáticamente se apaga pero si es un santo fregadaso van a decir como que se te ha prendido el coche si dos veces por descuido por estarle moviendo no me fijé y estaba energizado y toma la aventó el filamazo pero bueno eso es una anécdota y es algo y todo lo que yo les digo es bajo su riesgo si no tienen el conocimiento porque tienen que seguir a pie de la letra lo que les digo les vuelvo a recalcar no hagan pruebas estas puesta 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 la bomba energizada porque va a haber una bronca como se energiza con el switch prendido o con el switch en modo ignición me van a decir oye compa es que aquí yo estoy viendo que traes cuatro terminales y el mío trae tres si una va a ser tierra y el otro va a ser positivo de referencia y el otro va a ser positivo cuando digo positivo de referencia es el positivo que le va a mandar al tablero normalmente esto si nunca le has cambiado el flotador luego te vas a dar cuenta acá tengo otros si se dan cuenta se ven blancos los flotadores este está semi nuevo nomás que cambié toda la bomba completa es que no me marca bien el tablero chécate tus tierras de la batería normalmente cuando en el Chevy falla lo que es la el tablero que te está marcando erróneamente el nivel de la gasolina y ya cambiaste este es tu tierra estos los recomiendo cambiarlos salen como cuatrocientos pesos trescientos los recomiendo cambiar ya cuando tienen mucho tiempo de uso allí adentro lleva una una pista como de resistencia lleva una láminita que cada vez que subí y bajaba haciendo contacto es como una ahora si es una resistencia movible un hay un potenciómetro pero con el uso y como va entrando la gasolina ahí adentro se va desgastando y se va ensuciando y por lo consiguiente llega a marcar error pues esto es bien sencillo ya se los dije conectan y van checando y obvio les vuelvo a decir este cada vez que va subiendo va disminuyendo la resistencia y así lo checas de volada obvio que si no te marca nada o tiene intervalos muy fuertes este ya no sirve vuelvo a hacer la prueba va subiendo va bajando marca uno que indica que no tiene combustible ya le eché 20 pesos de gasolina que es un litro no pongámosle que 50 ya comenzó a subir a subir a subir tanque lleno va disminuyendo hasta 40 40.2 ahorita dejen que que marque bien ahí está les recuerdo que hace el brinco ahorita porque ahorita lo tengo ahí mal puesto los conectores fue una transmisión rápida nada más una breve explicación ustedes de hecho ahorita no encontré mis caimanes para amarrar las puntas pero bueno recuerden cualquier duda estamos en el canal el taller del peluso andando dedito arriba y suscríbanse los dejamos y suscríbanse y y y y y y y ¡Gracias!